Hola artisteros, soy Carlos Pamplona, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer un nuevo artoí único del señor Lemón. Bueno, como ya sabrás, en estos vídeos parto de la figura base de este personaje, que está hecha en resina, que previamente ha sido modelada en masilla epóxica y he preparado un molde en silicona para sacar estas copias en resina. Este es el molde que he utilizado, por aquí he hecho la resina y aparece ya la figura base del señor Lemón. Para no repetir nuevamente este proceso, te dejo por aquí un enlace a este vídeo inicial donde se puede ver el proceso completo. Bueno, ya sabes que admito sugerencias para caracterizar al señor Lemón y poder seguir creando nuevos artoí únicos. Puedes decírmelo dejando un comentario abajo. Bueno, sin más preámbulos, como digo, partiendo de la figura base, vamos a ver cómo caracterizar en un nuevo artoí al señor Lemón. ¿Lo vemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!